Pro Industria, quien ha tenido a su cargo la reapertura de esta zona franca enclavada en el municipio Matanzas, ha hecho posible la instalación de nuevas naves. En la mañana de hoy se llevó a cabo un formal acto de relanzamiento, el que contó con las palabras de bendiciones del Obispo Víctor Masalles. A seguidas pronunció el discurso de bienvenida la gobernadora civil Ángela Yadira Baez, la que saludó las nuevas naves instaladas, las que ofrecerán miles de empleos. La representante del Poder Ejecutivo, tras agradecer al presidente Luis Sabinader por su disposición de que la zona opere, destacó las condiciones de los banilejos, de honrados trabajadores y de su buena formación de procurar ganarse el sustento con el sudor de su frente. Pero como siempre, iniciamos, iniciamos hoy, iniciamos con buen pie, porque ver ahí desde tempranas horas de la mañana a miles y miles de jóvenes, de personas buscando empleo, eso quiere decir que Baní sigue siendo un pueblo de hombres honestos y trabajadores y que prefieren ganarse con el sudor de su frente el pan de cada día. Nosotros agradecemos enormemente esta iniciativa. En la actividad de relanzamiento de la zona franca, también hablaron al presidente del Consejo Nacional de Zona Franca, Daniel Liranzo, y el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. En el acto dijeron presente el senador Mercedes Franjul, los diputados Julito Forcal y Luis Baez, así como el alcalde Santos Ramírez, entre otros funcionarios y personalidades invitadas. ¡Gracias!